Infidelidad, hombres y mujeres por igual, por una carencia intelectual, física, sexual o emocional Infidelidad, la peor traición dentro de la relación, sin duda el primer síntoma siempre será la negación Infidelidad, hombres y mujeres por igual, por una carencia intelectual, física, sexual o emocional Infidelidad, la peor traición dentro de la relación, sin duda el primer síntoma siempre será la negación Algo va mal, besos y caricias no son suficientes Sexo ya es monotonía, pasión no más se siente presente Aquello que te hizo fuerte hoy se convierte en vida constante Inconscientemente dejó de importarte, olvidaste que amaste En cada instante, distante, buscaste un complemento El argumento no es tan 100% contento, parece imperfecto Notaste de sus defectos en cada movimiento que daba Iba ciego hasta que un pensamiento incierto Apaga la llama, pasan semanas, charlas de nada Pierdes interés, eras una vez una pareja que todo iba bien Ahora son tres, al parecer se calvó el desahogo emocional Y aquel estrés, alguien volvió a aparecer y no supiste que hacer Puede ser que la primera vez la elección fue incorrecta Por no querer estar solo, porque la depresión te afecta Entonces te das cuenta que tu pareja no es la solución a tus problemas Buscar una relación extra no compensa, así me daño con la fuerza Te sientes a gusto ahora, aunque tarde o temprano La conciencia traiciona a tu persona y piensas El daño que ocasiona a los que te quieren Entonces debes decidir si sedes o te mantienes de esa forma Infidelidad, hombres y mujeres por igual Por una carencia intelectual, física, sexual o emocional Infidelidad, la peor traición dentro de la relación Sin duda el primer síntoma siempre será la negación El infiel tiene tendencia a hacerlo, es parte del juego No interesa con quien poner el cuerno sin el hecho de hacerlo Siendo sinceros entre ellos, dos amantes se llegó a un arreglo En busca de aventura, por una calentura sin postura de riesgo Inventos de cómo estar, menos tiempo en casa Habla de temas que antes no dominaba, cambios de gusto se trazan La culpa se compensa con regalos, sorpresas y comida cara La historia de un hombre y una mujer jamás se compara Es clara la diferencia, ella quedará como una cualquiera En solo una violencia pasajera que contará a sus colegas La verdad a la espera quedará descubierta algún día Mientras quedan tú y tus mentiras, unidas como parte de tu vida Indigna, la traición no se envía así de sencillo Perdón por un error, sucia manipulación, carente de brillo No en destino el recorrido hasta que todo se supo Habitual y en esta sociedad donde disimulamos el truco No hay por qué llorar ni por qué soportar el engaño Muy distinto, si hay hijos ellos resentirán más los daños Años, el impacto de matrimonio es lo que queda Algunos superan la prueba, otros solo callan y se lo reservan Infidelidad, hombres y mujeres por igual No hay mecanencia intelectual, física, sexual o emocional Infidelidad, la propiaición dentro de la relación Sin duda el primer síntoma siempre será la negación Las sospechas aumentan mientras aparenta demencia Muestra indiferencia ante tu presencia, la inquietud se despierta Intentas creer que no es verdad lo que piensas de ella Se ausenta cada vez más, volviendo a casa más contenta y más bella Ya no contesta tus llamadas, eso te desconcierta Aumenta la inseguridad, te invierta la verdad, no me interesa En realidad mi fidelidad en una mujer es más discreta O el hombre es más tonto dejando evidencias expuestas La razón por que te deja es tu persona La mujer perdona la traición, pero no olvida El hombre olvida, pero no perdona Notas como la felicidad con facilidad te abandona Te decepcionas a solas en tu habitación con el corazón y toma No es casualidad, no es necesidad y así se refleja El infierno siempre es culpable, es una crisis de pareja Larga cadena de problemas, la deslealtad una consecuencia Solo así se justifica aquella nueva experiencia Cuestión moral y social tan normal visto como conflicto El tema polémico que no me está dio tiempo sin prejuicios Lo mejor es enfrentarte a poner balance con los sentimientos Terminar o perdonar es la elección que tenemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.